Hola amiguitos, hoy estamos en un nuevo video de hoy Estoy con Pikasusi, creo que ese va a ser el nuevo nombre del canal, Pikasusi, como Pikachu y Susi, yo creo que si este es un parkour de noobs para mí, ya, totalmente un noob Ok, y aquí, ok, aquí dice, welcome to the parkour noobs, it's named that because if you don't see any other noobs, but be careful to watch closely, ok, y no romper la placa, so, ok, odio esto Oh wow, no puedo creerlo, no me he muerto No es el chatbot Tora de nubes El truco de saltar, si Ehh, que hice ahí ¿Qué pasó? Ok, déjenme un minuto Ok, ya estoy de nuevo Ok No puedo hacer esto Ok, ya estoy de nuevo Ok, ya estoy de nuevo Gracias. 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 Creo que tiene que más bien. ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Qué pasa con este chismio? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Eres Pearce? Gracias. 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 Si me muero Ahora si muero No puedo creerlo Solo he podido hacer dos Adiós Adiós mundo Adiós Pero no veo en mi cara Mi cara Esto no se ve No se ve Tengo una patadita Que mal no se ha pasado Esta cosa Tiene, estoy grabando Ehm Se ve como si estuviera grabando Pero La pasa ¿Dónde está el susculguito? ¿Dónde está el susculguito? Ok, ya llegamos Te doy corazón Ok Da 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 Aaaaah Oye este suave No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no Que dice que dice ¿Qué dice? ¡Suscríbete! 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 Ok Voy a coger mi super duper MCB Master Y voy a poner el de... Bueno, solo quiero el de mini web Nada sirvi Eso, neta Ok Nooo Ok Ok Ya puedo hacer esto Esto es tan difícil Vamos a ver Red No sabía Que esto no iba a funcionar M Me va a funcionar y todo esto Me va a funcionar y todo esto No 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 Estoy haciendo esto perfectamente Hasta que dije eso Genio Como no me muero Porque Que raro se ve ¿No? Que ahora si Yo voy a dejarme a donde mi No, nada Ok, aquí estaba yo Respira profund Ok 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 Tipo Yes Thanks I take a lot Dice, si pasaste el mapa, ya no eres nube. Bueno, espero que les haya gustado este video, amiguitos. Nos vemos en el próximo video. Bye.